Esto es en el primer tramo de calle Rodríguez Peña, digo primer tramo si uno se dirige hacia el oeste. Por allí circulaba un vehículo, un hombre en solitario, que va a terminar impactando contra el muro de contención ubicado entre medio de los dos carriles, justamente de las dos vías del carril Rodríguez Peña. Impacta de lleno frontalmente, esto es a la altura del ingreso de uno de los mayoristas allí en el lugar. Y llega personal de tránsito, lógicamente de tránsito de Goy Cruz, aplica el protocolo correspondiente, viendo que el hombre no tenía heridas de consideración, que es realizarle el dosaje de alcohol, que sople la pipeta. Primero se niega, según la información que nos aportan, luego termina accediendo y el resultado que arroja es de 1,98 gramos de alcohol en sangre, es decir, bastante por encima del 0,50 máximo permitido. Así que este hombre cometió una contravención y lógicamente deberá afrontar a la justicia contravencional correspondiente. Afortunadamente no hubo heridas de gravedad si pérdidas importantes materiales en cuanto a los daños que sufrió el vehículo, ni tampoco hubo mayores problemas en el tránsito allí en la zona, sobre todo a esa hora de las 7, 8 de la mañana, que es una zona bastante compleja en cuanto a la fluidez vehicular. Bueno, como quedó en el medio el auto directamente, no hubo que desviar el tránsito ni nada al respecto.